¡Muy buenas tardes! Buenas tardes y bienvenidos a este Espacio Refén, una tarde más, emitiendo desde el Vilas de Barcelona 2013, en un día en el que, evidentemente, igual que todo el país, estamos de luto, estamos consternados por todas las noticias que nos llegan desde Galicia, desde este accidente de tren en Santiago de Compostela, y para todas las víctimas, y por supuesto, deseando la máxima y la más pronta recuperación a todos los heridos, pues vaya dedicado este programa a todos ellos. Hecho este apunte, vamos con el repaso a la jornada de hoy, una jornada que ha arrancado esta mañana en la piscina de saltos de Montjuic, con una muy buena noticia, la clasificación para la final de 3 metros de Javi y Llana, un Javi Llana que era cuarto en la preliminar de la mañana, al mediodía en las semifinales se ha colado finalmente en esta final con la octava, mejor nota, menos fortuna ha tenido Nico Boissier, que se ha quedado fuera y por tanto se despide de Barcelona 2013. En la tarde de hoy, atención a dos puntos. El primero, claramente, el Palau San Jordi, la piscina del Palau San Jordi, que podría traer hoy la quinta medalla para la delegación española, en concreto con el dúo libre de sincronizada. Tenemos de nuevo a Ona Carbonell y a Margalida Crespi, que van a tentar una vez más este asalto desde la tercera posición en la final. Salen las últimas en la lista. También atentos, evidentemente, a la piscina Picornell y no solo al España-Uzbequistán, que se juega a las 9 y media, sino también al Holanda-Rusia, que se está disputando, que va a empezar a disputarse en breves instantes. Se está disputando, de hecho ya estamos en el ecuador del partido. De este resultado dependerá en gran medida el futuro de España en Barcelona 2013. Antes del arranque del encuentro de esta noche, hemos hablado con la portera del equipo español, con Laura Ester. Estas eran sus impresiones. La verdad es que con las mismas ganas que estos dos últimos partidos, a salir al agua a darlo todo y no menospreciar al rival, aunque sea Uzbekistán y sea el más débil. La verdad es que el partido de cuartos es siempre complicado, sea el equipo que sea, evidentemente preferimos evitar Estados Unidos, pero visto el nivel que hay, todos van a ser muy complicados y nos toque el que nos toque, vamos a salir al agua a morder. Es muy importante ver la grada llena, escuchar el calor de la gente, que eso nos ayuda a seguir hacia adelante y nos da ese pequeño plus que necesitamos para continuar. Ese plus que necesita, por supuesto, el apoyo de toda Picorneil, especialmente no solo en los octavos, sino también en los cuartos. Vamos a ver qué futuro tiene España en el torneo de Waterpolo del Mundial. Respecto a la jornada de ayer, los dos puntos esenciales que todos conocéis. El primero, la nueva medalla de bronce que se colgó a una Carbonell en ese solo libre. Espectacular su interpretación de la canción Barcelona, con Montserrat Caballé además en las gradas. Y la mala, entre comillas, noticia del día, que es la derrota del equipo de Waterpolo ante Montenegro por 5 goles a 7. Mañana analizaremos con más calma las implicaciones que tiene este resultado a nivel del futuro del torneo de España en el torneo mundialista. Y ahora sí, vamos ya con el primer protagonista del día, que es ni más ni menos que nuestro director técnico de la parte de natación, una natación que empieza en breve y que va a tener a este hombre, a José Antonio del Castillo, al frente. ¿Qué tal, Casti? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Ya por fin, en las instalaciones del Mundial, después de una semana que habéis estado, dos semanas casi, que habéis estado en el CAR de San Cugat, ha finalizado ya esta concentración previa. Sí, hemos estado todo el equipo durante una semana. La verdad es que bastante bien, tranquilos, cada uno llevando a cabo su programa. Y como dices, justo hoy es el día que nos hemos desplazado al hotel. Todavía no hemos tenido ocasión de nadar en la piscina del Palau porque hemos decidido hacer la primera sesión de la mañana todavía en el CAR. Nos hemos introducido en el hotel a la hora de comer y ahora los que tenían entrenamiento están en piscina de entrenamiento. Están ya en la piscina de entrenamiento, en la piscina que está en el complejo anejo al Palau San Jordi. ¿Habéis entrado ya en el Palau? ¿Habéis visto esta piscina olímpica? Hemos visto la piscina porque tuvimos la ocasión de hacer el día 17, si no recuerdo mal, una foto de toda la delegación española y sí, pudimos tener una primera impresión. Hablando con algunos nadadores, en concreto con el capitán, con Juan Luis Randall, capitán del equipo español, me decía, tenemos la sensación de que la piscina es pequeña. Un poco así medio de broma, pero que vaya, que les gusta la piscina a los nadadores. Sí, a ver, cuando estás en un estadio tan grande parece como que la piscina no es el centro del estadio, es algo un poco más pequeño, pero si la sensación es esta, es perfecto, ¿no? Desde luego que sí, cuanto más corta mejor. Vamos a hablar un poco de la composición de este equipo, un equipo que mezcla a jóvenes talentos de futuro de nuestra natación con otras realidades consagradísimas, en el caso de Mireia, la propia Melanie o el propio Rafa Muñoz. Explícanos un poco de la composición de este equipo de España en Barcelona 2013. Bueno, como sabéis, tenemos un campeonato que es el Open de España, que habitualmente ya durante unos años es donde utilizamos para que los chicos se preparen y consigan las marcas para clasificarse en la competición de verano. En este caso estuvimos en el mes de marzo en Pontevedra. Y bueno, pues el resultado de esta competición es lo que nos ha dado lo que tenemos ahora, ¿no? Y normalmente en un año postolímpico suelen pasar estas cosas, que es bueno que pase, ¿no? Hay gente joven que está empezando el ciclo olímpico con mirada hacia el río, hay otros que justo acaban el ciclo anterior y están pensando en llegar a los próximos cuatro años, otros que se plantean las cosas un poco año a año, y esto es lo que hace al final que el grupo quede como está compuesto. En concreto, hablando de los más jóvenes, aquellos que debutan en un Mundial, ¿qué expectativas tienes para ellos como director técnico? A ver, la verdad es que no podemos hablar de cada uno, y en este caso de los más jóvenes hay incluso algunos que ya han debutado en competición internacional, son pocos los que tan solo van a debutar ahora en el Mundial, y lo que les transmitimos a todos es que vayan a salir a ganar, sea lo que sea. No siempre salir a ganar quiere decir que vas a tocar el primero, pero es una sensación de estás entrenando para ganar, pues vamos a competir para ganar, y eso seguro que te lleva a estar centrado en lo tuyo y a conseguir un mejor rendimiento. Luego pregunta obligada, casi todas las miradas van a estar fijadas en Mireia Belmonte, ¿cómo la ves de cara a Barcelona 2013? Bien, la verdad es que muy bien, yo creo que su preparación en esta parte final de la temporada ha sido muy buena, y la veo en las mismas condiciones o mejores que el año pasado. Y otro de los protagonistas, en este caso masculino, tenemos a Ashbyn, que es casi un fijo año a año en la competición de referencia internacional para la selección, pero este año tenemos el regreso de Rafa Muñoz, después de dos años de ausencia en la selección, en Mundial, en Juegos Olímpicos. ¿Cómo te has encontrado a Rafa procedente de esta preparación que ha tenido en Marsella en este año que ha estado fuera y que ha vuelto además, parece bastante fuerte y muy confiado? Sí, sí, lo principal es esto, yo creo que cuanto más te preparas, más seguro estás, y esto es lo que refleja Rafa, ha estado trabajando todos estos meses bien y la verdad es que es la misma sensación que se nota un poco en la parte grande del equipo, la gente se nota bien, con confianza, y esto siempre es el reflejo del entrenamiento de estos meses. La última, ¿te marcas algún objetivo o has marcado algún objetivo concreto para Barcelona 2013? Bueno, pues nosotros siempre hemos tenido dificultades para acceder a semifinales y finales, y en este caso venimos de un anterior mundial que fue Shanghái, en la que no pasamos de 4 o 5 finales y nuestro objetivo al menos es llegar a 10. Llegando a 10 finales tienes que tener muchas semifinales para poder tener opciones de nadar estas 10 finales, y esto luego te abre camino para poder luchar, en algunos casos, por medallas. Creo que, pese a ser un deporte individual, tenemos un colectivo que puede conseguirlo, y sin hablar específicamente con ellos de este es nuestro objetivo, es una cosa más nuestra de técnicos, yo creo que es una buena cosa para hacer una valoración cuando acabe el campeonato. Bueno, pues esperemos que esa valoración evidentemente sea optimista, que tengamos esas 10 finales, por qué no, a ver si tenemos alguna más, y a ver si caen algunas medallas. Gracias, Casti, por acercarte a este Espacio Refén. Con suerte. Pues con la entrevista a Casti, vamos a un nuevo vídeo. Ayer tuvimos visita especial en el Espacio Refén, una visita de los niños del campus del Club Natación San Andreu. Bueno, somos de San Andreu, y hemos venido a ver el waterpolo para aprender. Técnicas sobre el waterpolo. Bueno, el primero no hemos podido comentar mucho, porque la verdad que no ha dado mucho de sí, Estados Unidos era muy superior, y bueno, el segundo hemos ido comentando jugadas, pequeños detalles, si esto es expulsión, si esto no es expulsión, si esto es penalti, van preguntando los críos, y vaya, cositas, apuntes muy concretos. Pues hay desde Benjamines hasta Infantiles. Y algún cadete. Bien, están jugando bien, la lástima fue el partido de ayer que perdieron 7-6, que estaba muy igualado y al final, nos faltó un gol. Yo creo que van a ganar el Mundial, porque están muy bien preparadas, y como en la Olimpiada nos dieron sorpresa, yo creo que en el Mundial también. Hoy contra Montenegro es un partido importante, para definir la plaza de grupo, y a partir de lo que hagan hoy, nos va a deparar cómo va a ir España en el Mundial. Yo creo que hacer un metal sería muy importante para que el Baterpolo en España reaccionara. Ya he aprendido que se tiene que defender muy bien, y igualmente para atacar, también se tiene que atacar muy bien, para meter gol. Jennifer Pareja es una de mis preferidas, y Maika también, porque Jennifer tiene un chuto muy bueno para mí, y Maika es muy buena boya. Y a mí me gusta el Felipe Perrone, porque chuta muy bien. ¡San Andréu! ¡La guía se atapacirán! ¡San Andréu! ¡San Andréu! Escuchamos ese grito de guerra de los jugadores, de los jóvenes del Club Natación San Andréu, y pasamos del Baterpolo de este último vídeo, de la natación de este primer bloque, a la sincronizada, porque todo buen equipo tiene que tener un excelente banquillo. Y aquí tenemos a las dos suplentes oficiales de este equipo de Barcelona 2013, son Clara Camacho, Irene Montrucho, bienvenidas a este espacio refén. Ellas dos han hecho toda la preparación de este mundial, por tanto, todo lo que van a dar todas sus demás compañeras, se lo saben de memoria, y han de estar preparadas, porque, no sé, Clara, por ejemplo, si pasa algo, tenéis que saltar al agua, ¿no? Sí, por supuesto, en cualquier momento cualquiera se puede lesionar, y nosotras tenemos que estar a pie de cañón para poder hacer ese sitio que falta. Irene, ¿eso crea algún tipo de nervios especiales, o se vive de una manera diferente, el hecho de estar así esperando, si sí, si no, hay que calentar, ¿cómo funciona? Sí, nosotras hacemos lo mismo que hacen las que compiten, o sea, nos preparamos igual, lo único que no nos... lo que es el tema del peinado y el maquillaje... Os lo ahorráis. Sí, nos lo ahorramos, y luego al salir a competir, pues no competimos. Pero bueno, sí que entrenamos lo mismo, y bueno, hacemos las mismas horas, y la preparación es la misma, exactamente la misma. Pero bueno, la pena es que no competimos. Bueno, todo llegará, todo llegará, porque además, Irene además tuvo la suerte de estar en el equipo olímpico de Londres 2012, se colgó esa medalla también, y bueno, habéis vivido toda la preparación, contadnos cómo es la preparación para un mundial, cómo de dura para todos aquellos, especialmente que no conozcan bien el deporte de la cinco. Es dura, es muy dura, entrenamos entre 8 y 10 horas al día, y a veces llegamos a 11, hacemos preparación física fuera del agua, tanto pesas, flexibilidad, y hasta hacemos algo de ballet, y luego en el agua hacemos un poquito de natación, y luego lo que es técnica individual, lo que son verticales, bueno, un poco para encontrarte tú individualmente una estabilidad corporal, y luego ya en colectivo, pues repeticiones, millones de repeticiones, con música, sin música, picando, contando, y bueno, pues esto. Acércate más al micro, Irene, que así te oiremos bien. Clara, ¿no acabáis hartas de escuchar tantas veces las mismas canciones? Bueno, luego cuando llevas mucho tiempo sin escucharla, y la vuelves a escuchar otra vez, la verdad que es un poco repetitivo, pero bueno, es la rutina de cada día, y ya estamos acostumbradas. ¿Qué os está pareciendo la actuación del equipo español hasta ahora? Pues sin duda muy buena, hemos llegado al mundial con bastante nivel, no habíamos visto a bastantes equipos, y la verdad que estamos muy contentas del trabajo que hemos realizado durante todo el año. Se está hablando mucho de los jueces, y de las jueces, ¿se está siendo justo en general en este campeonato, Irene? Sí, bastante justo. Ayer, por ejemplo, con el solo de ONA, esperábamos un poquito más de puntuación, sobre todo en la impresión artística, esperábamos algún puntito más, pero bueno, sí que las rusas están por encima, y ayer la china estuvo por encima. Pero bueno, algo, o sea, las puntuaciones están siendo justas, pero bueno, sí que esto en el tema artístico esperábamos un poquito más. Un poquito más. Sí. ¿Qué nos queda para llegar hasta Rusia, Clara? Eh... Ellas son muy perfeccionistas, tienen todo perfecto, son todas iguales, y bueno, yo creo que no sé si es más trabajo, pero es difícil llegar al nivel en el que están, la verdad. Bueno, yo creo que vamos a seguir siendo optimistas, yo creo que podremos llegar, vamos a mirar al futuro, y por descontado en Río 2016, que imagino que será ya vuestra meta de referencia más importante, ¿no? a estas alturas. Sobre todo para ti, Clara, que después de... te gustaría, imagino, colgarte una medalla olímpica. Por supuesto, y ahora, bueno, ese es el objetivo más cerca que podríamos decir. Pues vamos a Barcelona 2013, ¿cuál es vuestra coreografía favorita? Va, hay que mojarse. Difícil, ¿eh? Es difícil porque después de haber visto además el solo ayer de Ona, Barcelona 92, bueno, para los que lo vimos muy emocionante, a vosotras, que las conocéis todas muy bien, ¿cuál es la que más os gusta? Para mí, el solo libre de Ona. Yo me quedo con esa. ¿Tú, Clara? Para mí también el solo libre, que expresa muchísimo Ona, es muy buena nadadora y también el combo que hemos realizado este año en muy poco tiempo y la verdad que estamos muy contentas. Bueno, son dos buenas elecciones, sin duda. La última, tuvisteis la ocasión de participar en la prueba test del Palau Sant Jordi, ¿qué se siente nadando sobrecubierto con tanta gente o con tanto espacio alrededor? ¿Cuáles son las sensaciones de esta piscina del Sant Jordi? Hombre, impresiona, impresiona mucho, es una pasada. No, mucha emoción. Clara, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué te parece? La verdad que es muy diferente con otras competiciones menos importantes porque no hay tanto espacio en el que quepa tanta gente y mucha emoción, sobre todo. Para esta tarde, ya la última, ahora sí que sí. ¿Qué esperáis del dúo de Marga y Ona? Lo van a hacer súper bien. Yo ahora he estado en el entreno con ellas y están fuertes, están muy animadas y van a por la plata, pero bueno, a ver qué, cómo va. Vamos a darles esa fuerza, ¿no? Vamos a pedir a todos los espectadores que vengan y que las animen, que lo necesitan. Pues Irene, claro, ha sido un placer teneros en este espacio refén, que tengáis mucha suerte en este campeonato. Vamos a ver si os toca tiraros al agua, si no, os esperamos animando, por supuesto, en las gradas y de cara al futuro toda la fortuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en espacio refén. Lo mejor de mi carrera La plata en Roma 2009 Posiblemente las dos platas en Londres 2012 Los récords del mundo en 2009 Ganar una plata en Londres 2012 La plata y el bronce en Londres 2012 El oro de Dubái 2010 Todos hemos conseguido grandes éxitos en nuestra carrera Pero hay algo mejor todavía Llevarse el aplauso del público La mejor medalla Es la que no está hecha de metal La mejor medalla Eres tú Y de la sincro pasamos a uno de nuestros históricos de la natación a Josep Bas un ex nadador del Athletic del Club Natación Athletic del Montjuic distinguido por la Federación Española en los años 70 por los servicios prestados y nadador de media distancia ¿Qué tal Josep? Muy bien, buenas tardes De nuevo en un campeonato del mundo en Barcelona tengo entendido que ya estuviste en 2003 vuelves en 2013 ¿Cuál es tu cometido en este campeonato aquí? Bueno, mi cometido es el de llevar toda la coordinación del área de entrenamientos de las dos piscinas que hay en el Palau y luego estos días que hay entrenamientos que empezamos ayer las cuatro subsedes que hay que es la de la piscina del Montjuic la piscina de San Jordi el Club Natación Barcelona y la del Hospitalet imagino que ya con ganas que empiecen a llegar todos la gran avalancha de la natación que es cuando de verdad se nota que empieza fuerte el Mundial Evidentemente esta mañana hemos venido a las 7 de la mañana y han venido selecciones a las 7 y media teníamos la selección de Australia allá a las 8 y media ha venido Estados Unidos junto a China ha empezado a bañarse la piscina ves todos los nadadores y te da ánimos de que el campeonato empiece en silla porque el movimiento que hay organizativo es bestial de alguna manera ¿Qué diferencias has visto 10 años después entre Barcelona 2003 y Barcelona 2013? Estamos más organizados el sistema informático mucho mejor la piscina es más grande que la del 2003 porque en aquella época era de 2 metros de profundidad y ahora por la sincronizada es de 3 metros las corcheras perfecto quiero decir que se van a batir récords del mundo seguro Se van a batir récords del mundo vamos a ser optimistas ojalá porque siempre se recuerda a los mundiales por estas circunstancias y bueno ahora te pido que eches la vista atrás nos hables un poco de tu carrera Bueno yo empecé a nadar a los 12 años porque tuve una pequeña desgracia aquí en Barcelona estuve a punto de hogarme en el mar y mi padre me salvó y me dijo vas a aprender a nadar porque no creo que vuelva a pasar y a partir de aquí empezó todo nadador llegué al nivel de unos Juegos Olímpicos como deportista dos campeonatos del mundo el primero en Belgrado y el segundo en Cali en Colombia dos campeonatos de Europa el del 70 aquí en Barcelona el 74 en Viena récord man de España ha sido 50 veces internacional dejé el deporte como deportista y me dediqué entonces a ser de entrenador fui de entrenador en el Reus donde estoy actualmente luego fui a la natación en Montjuic primero como segundo entrenador y luego como director técnico fui a Igualada también a llevar el tema de la dirección deportiva de natación incluido el Water Polo y luego volví a Reus y desde el año 92 que terminó la Olimpiada pues estoy allí primero como entrenador y ahora como directivo de alguna manera vaya que la natación ha sido un hilo conductor absoluto en tu vida evidentemente mi mujer también ha sido nadadora tengo tres hijos y los tres hijos también nadadores y tanto ha cambiado todo desde las épocas en que tú participabas en Olimpiadas en Mundiales respecto a la actualidad sí todo ha cambiado sistemas de entrenamiento sobre todo la planificación que llevan los nadadores el equipo añadido que llevan detrás médicos fisios yo ahora veo por ejemplo la cantidad de cosas que hay y en mi época es que ni lo soñamos de verdad bueno de hecho en el Palau San Jordi tenemos una piscina aneja de 50 metros de entrenamiento que es idéntica casi a la que tenemos en el San Jordi y tú te iniciaste creo en una piscina de madera sí bueno más de madera de agua salada sí agua salada era de hierro era la piscina de la piscina de la piscina atlética y íbamos a entrenar entonces la que era la piscina de San Jordi se llamaba de otra manera le llamamos la piscina de la escuela industrial era la de 50 metros íbamos a una piscina de Pueblo Nuevo con tranvías en aquella época estoy hablando de los años sesenta y pico setenta pero bueno el gusanito lo llevas dentro y hasta que me muera pues el gusanito va a quedar aquí esa competitividad que nunca ha faltado y además tú coincidiste históricamente con otro gran nadador con Santiago Esteba ¿qué recuerdas de él? porque además lo tenemos también por aquí por Barcelona 2013 bueno da la casualidad que Santiago Esteba y yo estamos en la misma ciudad yo estoy trabajando en Reus y él es de Reus yo estoy trabajando en el Rose Ploms y él es socio del Rose Ploms y viene bastante a nadar nos vemos mucho y hay amistad con él y todo incluso estuve hablando de que venía aquí como voluntario y digo pues Santi nos vamos a encontrar y aquí lo felicito porque es Santiago es su santo desde aquí desde este espacio vamos a ver si lo traemos a este espacio refén también ¿qué te está pareciendo o qué esperas de la natación española en Barcelona 2013? ¿cuáles son tus expectativas? hombre yo creo que tenemos un buen equipo equipo joven luego tenemos la consagración de otros nadadores antes nos he dicho el Aswin por ejemplo pero el Aswin también puede ser un buen finalista yo pienso que alguna medallita va a caer ojalá fuera de oro pero bueno dos o tres medallitas espero que pase bueno vamos a esperar vamos a quedarnos con esa ilusión gracias José por acercarte a este espacio refén que disfrutes de estos campeonatos y bueno que te sigamos teniendo mucho tiempo en la natación que siempre es bueno tener referencias históricas tan importantes de acuerdo muchas gracias y ahora pasamos a repasar la jornada de mañana una jornada Mireia y Julia que viene cargadita de cosas cuéntanos la jornada llena de emoción empezaremos a las 10 de la mañana en las municipales de Montjuic con las preliminares de 3 metros femeninos allí van a competir nuestras saltadoras Jennifer Benítez y Rocío Velázquez recordemos que Rocío debutará en el mundial después de no poder hacerlo en la sincroniza de 3 metros por lesión de su compañera Leire a las 5 y media justo unas horas después tendremos la gran final de los 3 metros masculinos nuestro saltador Javier Illana sale con la octava mejor nota y esperemos que pueda mejorarla y nos dé la gran sorpresa y una medalla más luego por la tarde nos trasladamos al San Jordi final a las 7 de la tarde de equipo libre nuestras sirenas de la sincronizada salen con la segunda mejor nota como siempre justo detrás de las de Rusia así que seguramente plata asegurada otra medalla más para terminar nos trasladaremos a las Picornel donde se cierra la fase de grupos de waterpolo masculino España-Grecia apasionante partido esperemos que nuestros chicos ganen y desde aquí queremos recordar a todo el mundo que tenemos esto entradas que sorteamos cada día en Facebook para que todos los que quieran puedan participar y así también venir Cristian a ver todos estos espectáculos y para mañana entradas de sincronizada una vez más estamos preparando también entradas para las competiciones de aguas abiertas y waterpolo ya pensando en la semana que viene todos centrados también en esta noche evidentemente en la final del dúo libre y en el waterpolo femenino en este España-Uzbekistán por ahora en la piscina Picornel y va ganando Rusia de un gol toda la fortuna del mundo para las nuestras y como siempre para todos nuestros deportistas el espacio refén vuelve mañana aquí al Village a las 6 de la tarde os esperamos ¡Suscríbete al canal!